Bueno, nosotros normalizamos eso a las 10 de la noche, ya se normalizó la apertura de válvula y todo eso. El servicio se normalizó dos horas más tarde recién, porque tiene su proceso de aso. ¿Cuánto tiempo les llevó restablecer esto que se había roto? Y nos demandó más o menos unas 10, 12 horas de trabajo. Entonces, media mañana de este viernes feriado, ¿están trabajando? ¿Qué es lo que ahora están haciendo? Bueno, ahora ya estamos haciendo ya el relleno de la apertura de lo que se abrió para realizar el trabajo y ya se está haciendo el relleno como para ya habilitar el tránsito, digamos. Bueno, ¿y esto qué tiempo les va a demandar? ¿Por qué seguramente rompieron parte de lo que es el pavimento? Exacto. Sí, no, esto seguramente tiene su proceso, así que seguramente esto se va a habilitar entre mañana, y bueno, justo viene el fin de semana también, así que... Para el lunes estaría. Para el lunes ya estaría, ya. Bueno, se va a habilitar un sector para pasar porque no se va a poder pisar todavía, por supuesto. Y este tipo de problemas se genera siempre, digo, rotura de caño, es algo habitual, y solo que ahora fue en un sector muy importante, por eso es que afectó a tantos domicilios. Claro, lo que pasa es que este es el caño que se rompió desde el agua cruda que viene de toma a planta central. Entonces, pero eso tiene su... afectó la parte céntrica más que nada y ciertos barrios, y así que, bueno, fue en corte general porque se tuvo que parar la planta y... Bien, vemos que también hay gente de, por ejemplo, organismos como Vialidad que están acompañando. Sí, 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 tuvimos el apoyo, gracias a Dios, de Vialidad y... Bueno, y empresas que contrataban también, así que tuvimos un buen equipo. Gracias. 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 Gracias.